Autoridades del Ministerio de Educación y estudiantes de Tipitapa con mucho entusiasmo dieron inicio al ciclo escolar. Secundaria distancia en el campo, el acto central se realizó en el colegio público, anexo los laureles vía Japón. Se le está dando cobertura, educación de calidad a nuestros muchachos. Ustedes pueden ver que son niños, niños que llegaban hasta sexto grado, pero hoy en día los padres y madres de familia tienen esa confianza del Ministerio de Educación, de este buen gobierno, de estar dando una educación de calidad, una cobertura que tenemos a nivel nacional. Este es un programa educativo emblemático del gobierno central. Los estudiantes recibieron su paquete escolar. Darle gracias al gobierno por la oportunidad que nos da de recibir nuestro derecho a la educación. Salir adelante y llegar a la universidad y sacar mi carrera para sacar algo de provecho. También se les garantiza la merienda escolar y transporte. Este último beneficio en coordinación con la municipalidad. La alcaldía apoya con el transporte a los maestros y todos los sábados estamos en coordinación. Voy a primer año y quiero cumplir mis metas. ¿Sacar muy buenas calificaciones? Sí. ¿Cómo te has sentido hoy primer día de clase? Alegre. En el municipio de Tipitapa existen cuatro colegios donde imparten esta modalidad educativa. Tienen una matrícula de más de 500 estudiantes. Edwin Velázquez, Crónica TN8.